a la dirección de OK Diario. Don Carlos, muy buenas noches. Muy buenas. Bueno, en primer lugar, nuestra enhorabuena por esa exclusiva que dais en OK Diario y que pone de manifiesto que hay una cierta constancia acerca del paradero de muchos etarras fugados, ¿no? Sí, bueno, constancia absoluta y ni os quiero contar, en caso de que alguien decidiera coger el teléfono, ya que tienen tantas amistades en las narcodictaduras, coger un teléfono, lo podría hacer Yone Belarra, lo podría hacer Irene Montero, que se les da muy bien esto de tener ese tipo de relaciones, llamar y decir, oiga, usted tiene una persona allí acusada, algunas de estas personas que tú has citado, tienen acusaciones de seis asesinatos. Estoy pensando, por ejemplo, en Arturo Cubillas, ¿no? Tenéis una persona que ha atentado contra población española, por lo tanto, vamos a emprender ese proceso efectivamente de extradición y tenéis que entregarlo, porque si no, evidentemente, tendremos que romper relaciones diplomáticas con vosotros, porque estáis albergando asesinos de españoles. Sería tan sencillo como eso, con lo cual yo, a la pregunta que tú lanzabas, que me parece absolutamente atinada, evidentemente no tengo otra respuesta, que el hecho de que Pedro Sánchez, por mantener sus alianzas con Podemos, me refiero, por supuesto, es capaz directamente de dejar de perseguir a asesinos de españoles. Porque entendemos, Carlos, que estos etarras fugados que se encuentran refugiados en Venezuela cuentan con la protección del régimen de Nicolás Maduro. Bueno, alguno de los que has citado directamente ha llegado a tener cargos, cargos oficiales y cargos públicos, pero evidentemente nosotros hacemos nuestra labor de investigación, evidentemente nosotros intentamos llegar lo más dentro posible de las noticias, pero vamos, pensar que nosotros tenemos más conocimiento, no que hay diario, de lo que puede tener Maduro con respecto a su narcodictadura, pues es complicado, ¿verdad? Evidentemente él sabe dónde están y evidentemente él los protege. Y evidentemente, voy a más, y mira, Javier, a estas alturas de la película, si alguien quiere hacer algo en tribunales, pues que lo haga. Evidentemente hay un gobierno que decide no perseguir delitos de asesinato contra españoles porque no le da la gana, porque es evidente que podría hacerlo. Entonces es tan obvio y asqueroso lo que está pasando con esta gentuza, que yo creo que ya va siendo hora de que le pongamos calificativos y lo digamos como es, da vergüenza ajena. O sea, ya había seleccionado antes de empezar, tú has citado varios de ellos, pero María Ángeles Artola, por ejemplo, está casada con Eugenio Barruti Abenoa. Vale, este segundo, su marido, que también está allí, en Venezuela, este tiene acusaciones por 10 asesinatos. Arturo Cubillas por 6 asesinatos. Quiles, uno de los terroristas más famosos de la banda, Pedro Viles por otro asesinato. Juan Carlos Arrearán por 3 asesinatos. No estamos hablando de gente que se ha escondido en Venezuela porque sí. No estamos hablando de gente que es que le guste el país. Estamos hablando de gente que ha buscado el mayor cobijo posible porque sabía perfectamente que esa narcodictadura les iba a proteger y que un determinado gobierno no los iba a reclamar. Es decir, estamos hablando de que se han aprovechado de una connivencia en las alianzas de gobierno entre el Partido Socialista y Podemos, y ya no quiero ni contaros evidentemente los bilduetarras, y se están cachondeando de las víctimas, se están cachondeando de personas que han fallecido, se están cachondeando de sus familiares y se están cachondeando de todo el sistema de Estado de Derecho español. Yo quiero recordar que en España nuestro Código Penal recoge un delito de prevaricación. Y sé perfectamente lo que estoy diciendo. Cuando tú, con conocimiento de la ilegalidad de tus actos, decides no adoptar lo que tienes que hacer, decides no llevar a cabo tu deber como administración, evidentemente estás actuando en prevaricación. Por tanto, la pregunta que tú trasladabas, Javier, no solamente se la traslado al gobierno, no solamente se la traslado a la gente del Partido Socialista, no solamente se la traslado a la gente de Podemos, se la traslado por supuestísimo también a la Fiscalía. La Fiscalía no tiene nada que decir con un gobierno que ha dejado abiertamente y obscenamente de perseguir delitos porque no le interesa, porque le pueden desmantelar sus alianzas para permanecer en el poder. ¿Estamos cambiando muertos por poder? Hace unos tres años, la Asociación Dignidad y Justicia, presidida por Daniel Portero, inició una campaña para evitar que quedaran impunes estos crímenes, ofreciendo recompensa a aquellos ciudadanos que pudieran ofrecer algún tipo de formación tendencia a la detención de algunos de estos fugados. La recompensa en este año 2022 alcanza ya los 4.000 euros. Entre los setarras que buscan está Iñaki de Juana Chaos. Y creo recordar que hace unos años se publicaron unas fotografías en las que presuntamente se veía a Iñaki de Juana Chaos regentando una licolería en la localidad de Chinchiriviche, en Venezuela. Teóricamente, aunque no sea uno de estos 17 de los que habla el pollo carvajal, es de suponer que el sanguinario de Juana se encuentra también en ese país. Carlos, creo que hemos perdido la comunicación contigo. Ahora he recuperado, lo que pasa es que no te he escuchado la pregunta, perdóname. Sí, te estaba preguntando que al margen de los 17 etarras refugiados en Venezuela de los que ha hablado el pollo carvajal y de los que dais constancia en OK Diario, como sabes, hace años que Dignidad y Justicia ofrece una recompensa por Iñaki de Juana Chaos, del que hace unos años se publicó que regentaba una licolería en Chinchiriviche, en Venezuela. Probablemente se encuentra también en ese país. Sí, 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 con total seguridad. Yo simplemente quiero recordar en esta materia una cuestión. Vamos a ver, esta gente está viviendo en Venezuela y evidentemente no vive del aire, come y tiene una serie de gastos. ¿Exactamente en qué entidades financieras tiene el dinero? ¿Cuáles son esas entidades? Lo digo porque podemos ir metiendo más organismos que tendrían que empezar a investigar. Hay un circuito de dinero B, de dinero negro, de blanqueo de dinero, que pasa por Venezuela y que está dejando allí cifras para que terroristas puedan salir viviendo. Es decir, estamos hablando de un entramado muy potente que evidentemente debería ser investigado. Estamos hablando de cuestiones que no tendría que estar investigando que hay diario, ni la Asociación Dignidad y Justicia. Nosotros pagamos con nuestros impuestos a gente para que nos represente y nos defienda. No es aleatorio el que lo hagan. La capa fiscal o la capa de determinadas instituciones políticas no pueden hacer lo que quieran. Tienen que lanzar esas investigaciones, tienen que reclamar la extradición de estas personas. Tú lo mencionabas, para aplicar determinados beneficios penitenciarios se tienen que dar dos requisitos. Eso aparece tal cual en el reglamento penitenciario. Requisito número uno, el arrepentimiento. De estos no está arrepentido absolutamente ninguno, nadie. Pero es que se tiene que dar un segundo requisito. Yo lo digo abiertamente, a mí el arrepentimiento o no arrepentimiento, pues chico, lo puedes tener en cuenta a la hora de evaluar si va a volver a delinquir o no. Pero punto final, para mí no es ningún elemento sustancial a la hora de conceder un beneficio penitenciario. Si la has hecho, la has hecho y pagas por ello. Pero es que hay un segundo requisito que ni tan siquiera tiene ya este tipo de matizaciones. Tienes que colaborar en el esclarecimiento de los asesinatos o del resto de delitos de los cuales hayas tenido conocimiento. Estamos hablando de 17 personas, o estás hablando de Juana, de gente que tuvo un papel absolutamente decisivo y primordial en esa banda terrorista y asesina ETA. Por lo tanto, esa gente tiene conocimiento, y yo quiero recordar que en España hay en estos momentos más de 370 asesinatos sin esclarecer, de los cuales evidentemente toda esta gente, más algunos de los cuales se les están aplicando beneficios penitenciarios, tienen información decisiva. Y estamos viendo cómo prescribe la posibilidad de actuar contra algunos de esos asesinos, porque se ha decidido regalar beneficios penitenciarios a gente sin que cumplan con lo que marca el reglamento penitenciario. Es decir, de nuevo se está prevarificando, y repito, de nuevo, para cambiar alianzas políticas por muertos. Es nauseabundo lo que está ocurriendo en estos momentos en España. Y yo, a la gente que considera que esto es cosa del pasado, dicen, no, ETA, claro, es que ETA ya no mata. Vamos a ver, independiente de que la gente ha dado su vida, o ha dado su integridad física, o ha dado hasta su integridad psíquica por tu país, tiene que ser venerada, tiene que ser honrada. Por lo visto, nosotros nos hemos convertido en un país de inmensos desagradecidos, que no agradece absolutamente nada de la gente que se ha convertido en héroes. Pero al margen de eso, ya no solamente es una cuestión de agradecimiento a quienes lo han hecho, es una cuestión de exigencia de respeto por el Estado de Derecho. Si tú te cargas las bases del Estado de Derecho, alguno de esos lumbreras que lanzan ese tipo de frases me podría responder a, si te puedes saltar la ley en esta materia, ¿por qué no te la vas a poder saltar en materia de corrupción? ¿O por qué no te la vas a poder saltar para premiar a determinada gente que no tiene que entrar en X cargos? ¿O por qué no te la vas a soltar en llevártelo crudo, literalmente, de un presupuesto público? ¿Por qué? Si has instaurado un régimen en el cual el Estado de Derecho no es imperativo, sino que es aleatorio, ¿por qué no lo va a utilizar el político de turno? Pues así está, efectivamente, nuestro Estado de Derecho. Carlos Cuesta, adjunto al director de OK Diario, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo muy fuerte. Un saludo, hasta luego.